Dicen que soñar es fácil, yo nunca soñé ver esto, con esta edad mía yo ni lo soñé pues. Observando las prácticas del equipo de kitbol de Las Conchitas, se encuentra Pedro Pablo López, tiene 74 años, él asegura que durante este tiempo ha podido ver trabajos para mejoría de su comarca, las cuales nunca pensó observar y ser protagonista. Este era un camino que se pegaba en las carretas, no había transporte, no había nada, entonces era un camino que había que, esa bajada que hay ahí para llegar al plan de la Arenal, eso era así un cajón, no se podía apartar una carreta, pero ni un caballo pues, entonces claro hay una gran diferencia ahora, pues con esto del que me hubo hierro pues, ver esto. En la comarca Planes de la Arenal y Las Conchitas, llegó la Caminata de las Victorias, donde los candidatos de la Alianza Unida Nicaragua triunfa para el periodo 2018 al 2022, en la municipalidad recorrió caminos de tierra, pero también lo hizo sobre más de 4 kilómetros de calle revestida con adoquines, trabajos realizados por el gobierno a través de la alcaldía de Masaya. Erling Calero tiene 22 años, aún recuerda su infancia cuando recorrió en su bicicleta la calle principal de su comarca, que era de tierra, ahora en los nuevos tiempos llega y sale de las conchitas y planes de la Arenal en mejores condiciones. En las comarcas Las Conchitas y Planes de la Arenal, la alcaldía del Frente Sandinista de Masaya, en total ha revestido con adoquines aproximadamente 5 kilómetros, permitiendo sacar con mayor rapidez la producción de frutas, verduras y hortalizas y leche a los mercados nacionales y locales. Desde Masaya les informó Alan Gutiérrez Paniagua.